Cuando la mujer es linda Le salen muchos amores Le dicen que está bonita Y luego le mandan flores Cuando la mujer es linda Le salen muchos amores Le dicen que está bonita Y luego le mandan flores Para ver si las convence Que a aquellito les afloje Hay unas colegas caen Hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien Que el hombre quiere otra cosa Hay unas colegas caen Hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien Que el hombre quiere otra cosa Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso No se equivoquen o no, con las mujeres solteras El hecho que ande solita, no la hace ser ni cualquiera No se equivoquen o no, con las mujeres solteras El hecho que ande solita, no la hace ser ni cualquiera Y es el saborcito, para bailar y gozar Mi gente hermosa, mi huepa, huepa, huepa Cuando la mujer es linda, le salen muchos amores Le dicen que está bonita, y luego le mandan flores Cuando la mujer es linda, le salen muchos amores Le dicen que está bonita, y luego le mandan flores Para ver si las convence, que a que allí no les abloje Para ver si las convence, que a que allí no les abloje Hay unas colegas caen, hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien, que el hombre quiere otra cosa Hay unas colegas caen, hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien, que el hombre quiere otra cosa Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso No se equivoquen o no, con las mujeres solteras El hecho que ande solita, no la hacen ser ni cualquiera No se equivoquen o no, con las mujeres solteras El hecho que ande solita, no la hacen ser ni cualquiera Y esta ropa Y otra vez Labradores Y vaya, 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 vaya Y esos teclados El orgullo costeño De los labradores Y baila, baila y goza Cuando la mujer es linda Le salen muchos amores Le dicen que está bonita Y luego le mandan flores Para ver si las convence Que a quellito les afloje Para ver si las convence Que a quellito les afloje Hay unas que luego caen Hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien Que el hombre quiere otra cosa Hay unas que luego caen Hay otras que son modosas Porque se dan cuenta bien Que el hombre quiere otra cosa Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso Llevársela hasta lo oscuro, como a cualquier resbaloso No se equivoquen o no Con las mujeres solteras El hecho que no es solita No la hace ser ni solita No la hace ser ni cualquiera Música 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 Música